Brindamos el mejor servicio para la mantención de su vehículo con trayectoria, capacidad y alta tecnología. De primer rango, mecánica Zanel, alineación y balanceo, mecánica en general, avenida Circunvalación, número 576, celular 3482-6881-49. Y recuerde, para la mejor mantención de su vehículo, mecánica Zanel en Avellaneda, Santa Fe, la capital nacional del algodón.